Desgraciadamente el Congreso de Colombia se ha convertido en la cueva de Alí Babá, por siniestros personajes que desde hace mucho tiempo supuestamente son los padres de la patria, de esta patria que no solo es boba, sino también bruta y cada vez está más podrida. Esa realidad tan tajante que no necesariamente la tiene que leer uno en el último libro de Fernando Vallejo, Memorias de un Hijo de Puta, que entre otras cosas le recomiendo vivamente a los lectores y al público que frecuenta las dos orillas, es una constatación que nos hace sonrojar y nos produce una vergüenza internacional. Cuando vemos que durante varias semanas, no solamente días, se ha dilatado una realidad tan absolutamente contundente que las objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, o de la Jurisdicción Especial para la Paz, son infundadas e inconvenientes, y que han dilatado a diestra y siniestra en el Congreso colombiano, particularmente por el pataleo de abogados del Centro Democrático, al que ya apodan Centro Demoníaco, porque no le conviene al expresidente Uribe que los militares, los empresarios patriotas hablen y cuenten la verdad, la verdad a cambio de justicia, qué mayor justicia. Y en ese horizonte tenemos a un personaje siniestro que desde la posesión del presidente Duque, del pequeño presidente Duque, hay que decirlo, porque ha demostrado en este tiempo que es un pequeñito mandarín, no un jefe de Estado, no un estadista, como Juan Manuel Santos Calderón, quien dicho sea de paso, lanzando su libro en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, fue ovacionado al contarnos esa batalla por la paz. El siniestro personaje al que me refiero es el Bachiller Macías, y digo, como debo llamarlo, Bachiller Macías, rogándole a los honorables congresistas decentes, y docentes, ¿por qué no?, porque enseñan todavía, que quedan muy pocos en esa cueva de Alí Babá, que por amor a los dioses y a todos los budas, no le digan doctor al Bachiller Macías, díganle Bachiller Macías o Senador Macías, inclusive trátenlo como el presidente de la Cámara, quien lo dijo en una frase fantástica, cualquier bachiller puede presentar una tutela, no por echárselas a los bachilleres, sino evidentemente por señalar la profunda ignorancia ramplona de este señor que para vergüenza de los colombianos preside el Senado de la República. Pero ya en ese discurso le advertí a Duque lo que se le venía encima, le pasaba el mensaje del innombrable, como apodan al expresidente Uribe, y ese mensaje era temerario, lo que debía hacer, hágame el favor, pero el presidentico Duque es tan poquita cosa como jefe de Estado que lo condecora con la Cruz de Boyacá. Hay honores que deshonoran, decía Flaubert, y me temo que la Cruz de Boyacá se ha vuelto uno de esos, desde que no solamente al Bachiller Macías se la dieron, sino también a un peluquero que seguramente tenía el corte de cabello muy listo para los congresistas de Colombia. La labor de Macías ha sido nefasta en el Congreso de la República. Parece que hay un eco muy característico de él cada vez que abre el micrófono, sorbiendo un poco sus narices. Eso produce un eco muy desagradable en los parlamentarios, pero al mismo tiempo su ignorancia de no saber sumar, las triquiñuelas, paladas, tajadas y mordidas de las que se ha sabido valer para dilatar lo que sea, cueste que cueste, la manera como vulgarmente interrumpió el cierre al que tenían derecho los miembros de la oposición cuando hicieron el debate al fiscal Néstor Humberto Martínez Neira. Y ahora, con la Jurisdicción Especial para la Paz y con las objeciones que la Cámara claramente vetó, negó, y que el Senado por mayoría, 47 votos, de acuerdo con la suma clarísima que no se necesita hacer Albert Einstein para saber que hubo mayoría y que fueron rechazadas, ahora pretenden disque un acuerdo nacional. Los que nunca convocan al diálogo, los que están del lado perdedor de la historia, Dicho sea de paso, hay que decirle al presidente Uribe acepte que usted es un pobre perdedor de la historia viendo la ovación que le hacen lanzando un libro a un expresidente como Juan Manuel Santos Calderón. Felizmente los días como presidente del Senado del bachiller Macías están contados. Rogamos a todos los dioses y budas que quien lo reemplace no sea tan tramoyero, no sea un ser tan precario ni miserable, miserable en el sentido de miseria humana como es lo que encarna este señor desde su hábitus que hace avergonzar a los huilenses y a la tierra hopita del sanjuanero desgraciadamente. Su arribismo y su ramplonería desdicen del campo político, desdicen para todo aquel que quiera seguir una vocación política. Y para culminar, aquellos que admiran las paladas, tajadas, mordidas y triquiñuelas de Macías o de Uribe, en realidad lo que están haciendo es admirando a unos antitestimonios de la política. Si la política es valerse de mil triquiñuelas, de mil tramoyerismos para que el fin justifique los medios, va de retro a aquellos que dicen que esa es la política, esa es la injusticia, eso es lo que tiene podrido a Colombia, es lo que hay que limpiar de una buena vez por todas. Eso es lo que decía Pablo Escobar cuando señalaba que nos vamos a tomar todo el poder. ¿Acaso los ciudadanos, no solamente los de bien o los que se dicen buenos, sino las ciudadanías libres, vamos a permitir que los mafiosos, que los corruptos, que los ignorantes, que estos personajillos que solo merecen desprecio, no odio, sigan disquerrepresentándonos, hay que votar bien, hay que elegir bien, y personajes como el bachiller Macías deben quedar sepultados bajo el peso del olvido. Pelando el cobre desde las dos orillas.